A mis espaldas, a mis espaldas pueden ver la bandera de Panamá, hemos estado en este hermoso país centroamericano, en el Istmo, hace unos pocos días y queremos dar las gracias a todas las personas que hicieron posible que pudiéramos realizar este viaje, entre ellos a mis hermanos Marco, Lucas, Juan, José, Joel, a mis padres Petra Santos, a mi tía María y a mi colega Catherine Meran Hubo otras personas a las que le solicitamos su apoyo, no pudieron o no quisieron, pero de todos modos el viaje lo pudimos hacer y venimos encantadísimos, queremos ver pronto a Panamá porque es un país bellísimo Gracias a los que nos apoyaron para hacer posible este viaje